Atención, escuchen lo que viene a continuación Porque si le das así, cardenales gozarán Porque si lo haces aquí, seguro que bailarás Y tu figura estará alegre de corazón Bailando este parrandón, que mucho te gustará Para que no se emocionan con su fiesta de sembrina Se escuchan en cada esquina, sus parranderos cantando Y así se van desahogando con su mozata gaitera Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Dame un palito de ron, dice el gaitero al cantar Dame un palito de ron, dice el gaitero al cantar Para poder afinar y aclarar más la garganta Porque aquí cuando se canta, no hay fin para terminar Así es nuestra tradición, acuerí sensacional Así es nuestra tradición, acuerí sensacional Que el pueblo ha de conservar, con cero y mucho decoro Guardando como un tesoro, nuestra gaita sin igual Para que no se emocionan con su fiesta de sembrina Se escuchan en cada esquina, sus parrameros cantando Y así se van desahogando con su mozata gaitera Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, un homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Allá en los años setenta, grabe este tema campeón Allá en los años setenta, grabe este tema campeón Hoy me embarga la emoción, y es algo que me contenta Porque ahora en los noventa, vuelvo a hacer la grabación Pero hoy quiero homenajear, a un viejo roble gaitero Pero hoy quiero homenajear, a un viejo roble gaitero Popular y parrandero, amigo muy especial Se los voy a presentar, don Euripides Romero Para caigo se emociona con su fiesta de sembrina Se escuchan en cada esquina, sus parrameros cantando Y así se van desahogando con su musata gaitera Una gaita aquí, una gaita allá, uno homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, uno homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad Una gaita aquí, una gaita allá, uno homenaje a la chiquiquira Un palito aquí, otro más allá, así es nuestra Navidad El apoderado, el apoderado del Rosario Anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora Anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora Que si acaso rompe la tambora yo le regalo otro cuero Que si acaso rompe la tambora yo le regalo otro cuero A chirrín, chirrán, viene en polva A chirrín, chirrán, sin mullar de gladita A chirrín, chirrán, hoy viene la negrita con su blusa alpidonada Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita Poquita y muy perfumada, cual preciosa florecita Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquín tan quisiera dulce como miel Espanal yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita Quisiera dulce como miel espanal No queda duda de nada de que esa negra es bonita No queda duda de nada de que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita Vente para acá negrita que por ti me estoy muriendo Vente para acá negrita que por ti me estoy muriendo Tú no ves que me estoy derritiendo por besarte en la boquita Tú no ves que me estoy derritiendo por besarte en la boquita A chirrín, chirrán, en empolvada A chirrín, chirrán, hoy viene la negrita con su blusa alpidonada Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita Coquita y muy perfumada Cuál preciosa florecita Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita Quisiera dulce como miel de panal No queda duda de nada de que esa negra es bonita No queda duda de nada de que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita No ves que por tu boquita ya me estoy volviendo loco No ves que por tu boquita ya me estoy volviendo loco Trata tu preciosa trigueñita de que me enamore un poco Trata tu preciosa trigueñita solo me enamore un poco A chirrín, chirrán, en empolvada A chirrín, chirrán, hoy viene la negrita con su blusa alpidonada Trae un sol en su mirada y un coral en su boquita Coquita y muy perfumada Cuál preciosa florecita Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita La quisiera dulce como miel de panal Yo le voy a pedir que me quiera que sea para mí Nada más que besa su boquita Quisiera dulce como miel de panal No queda duda de nada de que esa negra es bonita No queda duda de nada de que esa negra es bonita Bonita, 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 bonita Soy un negrito fullero Orgulloso y por temas Soy en el amor audaz Buen amigo y parrandero ¿Y quién soy un negrito fullero? Orgulloso y por temas Soy en el amor audaz Buen amigo y parrandero Que soy, que soy negrito fullero Viva la Pascua y la Navidad Oh no, 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 que me muero cariño Viva la Pascua y la Navidad A mí me llaman negrito fullero Porque me gusta la guacha fina Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colao Porque yo soy Zuliano Rajao Y tengo erecha de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que beben un melo sao A mí me llaman negrito fullero Porque me gusta la guacha fina Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colao Porque yo soy Zuliano Rajao Y tengo erecha de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que beben un melo sao Le, 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 le Melo sao Le, 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 le Melo sao Tengo candela en mis venas Candelita de gaitero Soy un negrito fullero Que no le agobia las penas Que tengo candela en mis venas Candelita de gaitero Soy un negrito fullero Que no le agobia las penas Que soy, que soy negrito fullero Viva la paz y la navidad Que me la duran cuatro Pa' que me romper un cuero mermelada Viva la paz y la navidad A mí me llaman negrito fullero Porque me gusta la guacha fina Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colao Porque yo soy Zuliano Rajao Y tengo erecha de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que beben un melo sao A mí me llaman negrito fullero Porque me gusta la guacha fina Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colao Porque yo soy Zuliano Rajao Y que tengo erecha de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que beben un melo sao Ay, melo sao Melo sao La gaita cura los males A todo el que sea gaitero Y como tal que fullero Goza con los cardenales La gaita cura los males A todo el que sea gaitero Y como tal que fullero Goza con los cardenales Que soy, que soy negrito fullero Viva la paz y la navidad Soy, soy, soy negrito fullero Viva la paz y la navidad A mí me llaman negrito fullero Porque me gusta la guacha fina Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colao Ay, mi compadre Daniel Mi respeto para usted Que tiempo saque yo Yo soy amigo del que es sincero Y del que beben un melo sao A mí me llaman negrito fullero Porque me gusta la guacha fina Cuando consigo una parrandita Con todo gusto yo voy colao Con pento en congando rajado Y temerichas de parrandero Yo soy amigo del que es sincero Y del que me debo relozado El apoderado del rosario Quiero rendirle un tributo A todo el que sea gaitero Entre palos y alegría Corremos un parrandón Porque la gaita es un fruto Y es cantor de los puebleros Pritiéndole pleitesía A la reina del folclor Que entre palos y alegría Los gaiteros van cantando Que hay un sabor a velada Maracucha y pueblerina Canto bigado de esquina Que se vibra la barriada Y alegrar las madrugadas Y las noches maravidas Que buena suena la gaita Si el ritmo es tradicional Con sabor a cosas muertas Que nos dan felicidad Que buena suena la gaita Vamos todos a cantar Y entre palos y alegría Gocemos la Navidad Parrandón de parrasones En noviembre se avecina Entre palos y alegría Corremos un parrandón Fluyen gaitas y oraciones En la aurora de la china Pritiéndole pleitesía A la reina del folclor Entre palos y alegría Los gaiteros van cantando Que hay un sabor a velada Maracucha y pueblerina Canto bigado de esquina Que se vibra la barriada Y alegrar las madrugadas Y las noches maravidas Que buena suena la gaita Si el ritmo es tradicional Con sabor a cosas muertas Que nos dan felicidad Que buena suena la gaita Vamos todos a cantar Y entre palos y alegría Gocemos la Navidad ¡Hole! Te lo dije Solo le pido a mi Dios del cielo Que me dé vida y me dé garganta Para cantar a esta bendita gaita Porque para eso nací gaitero Y si es posible virgen chinita Más que un deseo es mi gran anhelo Si nací en esta tierra bendita En Maracaibo Me muero ¡Hala que de Maracaibo! Tierra bendita Tierra del viejo Golpe pasqueno Mi paquete chica Tierra del sol Cuna de gaiteros Por ella canto Por ella vivo Por ella muero ¡Hala que de Maracaibo! Soy solo un niño Y a vos te digo que en mi ciudad Desde ese puente Se ve un gran lago en la inmensidad Y en la basílica Hasta la Virgen Chiquinquirá ¡Háblame de Maracaibo! ¡Mi Maracaibo! ¡Cuándo te quiero! DJ Darren Del Caracas De la grandeza Maracaidera Voy referencia en mi estribillo Es que esta gaita la canto Ni no queda la vida Por esta tierra La catedral La plaza varal La procesión Una calle derecha Aún me faltan cosas Por contar Y sigue escribiendo Poeta ¡Hala que de Maracaibo! ¡Hala que de Maracaibo! Tierra bendita Tierra del Ciego Golpe Pascaro Mi patria chica Tierra del Sol Cuna de gaiteros Por ella canto Por ella vivo Por ella muero ¡Hala que de Maracaibo! Soy solo un niño Y a vos te digo que en mi ciudad Desde ese puente Se ve un gran lago en la inmensidad Y en la basílica Hasta la virgen chiquiquirá ¡Háblame de Maracaibo! ¡Mi chirrita! ¡Digo, mamita, sí! ¡Le canto a Maracaibo! Si me escogieron para cantarte Mas un honor es mi compromiso Y Maracaibo es el paraíso Perdón mi Dios tan cerca Si parte Y si decidido está mi destino Que me debita para quererte El tesoro de los parabinos Es para el mundo Su gente ¡Hala que de Maracaibo! Tierra bendita Tierra del Fiego Golpe Pascuero Mi patria chica Tierra del Sol Cuna de gaiteros Por ella canto Por ella vivo Por ella muero ¡Hala que de Maracaibo! Soy solo un niño Y a vos te digo que en mi ciudad Desde ese puente Se ve un gran lago En la inmensidad Y en la basílica Hasta la Virgen Chiquinquira ¡Háblame de Maracaibo! Una gaita tan bonita Jamás se volverá a escuchar Yo recuerdo que el día 24 Rayando la Pascua Ya hasta el 25 Yo me iba a la cama temprano Con un ojo abierto Y el otro dormido Y el día estaba ya Y el día estaba en cuatro No faltaba el curro Y la tambora La carrasca de cobre sonora Y en mi casa Se armaba un grupazo Así era la gaita La de mis abuelos La que florecía Con un solar familiar La que recorría Las calles de un pueblo Que la disfrutaba Sin pagar un hogar Era negre Popular Cadenciosa Sencillidad Una gaita tan bonita Jamás se volverá a escuchar Así era la gaita La de mis abuelos La que florecía Con un solar familiar La que recorría Las calles de un pueblo Que la disfrutaba Sin pagar un real Era negre Popular Cadenciosa Sencillidad Una gaita tan bonita Jamás se volverá a escuchar Rubencho Ahí viene el niño Jesús En la noche gaitera Azuliana Después de la Pascua Pasó a relatar Con la fiebre De la muchachada Ardía la barriada Se prendía el solar Nace el viejo De Paraguay Toa De Bobureski De la campeona Yo me oía Como la acetona Y a un solar Iba a dar a caitear Así era la gaita La de mis abuelos La que floreció De un solar familiar La que recorría Las calles de un pueblo Que la disfrutaba Sin pagar un real Es alegre Popular Cadenciosa Cadenciosa Una gaita tan bonita Jamás se volverá a escuchar Gustavo Manuelito Una gaita tan bonita Jamás se volverá a escuchar Una gaita tan bonita La que recorría Las calles de un pueblo Que la disfrutaba Sin pagar un real Cadenciosa popular Alegro la sencillita Una gaita tan bonita Jamás se volverá a escuchar Y se alba la parranda gaitera Recorrían las calles del pueblo Las cuerdas gaiteras Dándose de natas No faltaba el dulcito casero El pan de jamón El hervido Y la llaca De regreso Por la vecindad Entre vivas Que armaba un revuelo Ese tiempo Dice papabuelo Si llueve Pa' arriba Quizás volverá Así era la gaita La de mis abuelos La que floreció De un solar familiar La que recorría Las calles de un palo Que la disfrutaba Sin pagar un real Una gaita tan bonita Jamás se volverá a escuchar Y no se regaló La de mis abuelos La que floreció De un solar familiar La que recorría Las calles de un palo Que la disfrutaba Sin pagar un real Era alegre, popular Cadenciosa y sencillita Una gaita tan bonita Jamás se volverá a escuchar Era alegre, popular Cadenciosa y sencillita Una gaita tan bonita Jamás se volverá a escuchar Hoy mire la garza Que encontré aquel día No estaba llorando Solo sonreía Junto a su garzón Se estaba bañando Yo traté de hablarle Y se fueron volando Hoy mire la garza Que encontré aquel día No estaba llorando Solo sonreía Junto a su garzón Se estaba bañando Yo traté de hablarle Y se fueron volando ¿Dónde manda capitán? ¿Dónde manda? No manda marinero Déjame palantear Estas son las cosas que yo le decía Un hombre lloraba por la novia mía Estas son las cosas que yo le decía Un hombre lloraba por la novia mía ¿Dónde manda capitán? ¿Dónde manda capitán? No manda marinero Déjame palantear Que yo llegué primero ¿Dónde manda capitán? ¿Dónde manda? No manda marinero Déjame palantear Que yo llegué primero A gozar muchacho Mira que ahí viene Se ve por encima la marcelera Anoche a la medianoche Casi me pongo a llorar Porque un bendito mosquito A mí me quería fijar Anoche a la medianoche Casi me pongo a llorar Porque un bendito mosquito Casi me quería fijar Coquito, eh, je, a mi paisa Coquito, eh, je, a mi paisa Me pica tan duro que no sé qué hacer Me pica tan duro que no sé qué hacer Ábreme la puerta, oye amada mía Que yo no te veo desde hace tres días Ábreme la puerta, dulce amada mía Que yo no te veo desde hace tres días Tum, 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 tum Tum, tum, tum Favreme la puerta que te quiero ver Arrumban vaya, arrumban vaya Porque mañana nos vamos para la playa Arrumban vaya, arrumban vaya Porque mañana nos vamos para la playa Al ritmo de esta parranda Deseamos en Navidad que tengan un año pleno de dicha y prosperidad El pueblo coro repite que sigues te parrando Vivan Maraca y Moquín, ser reyes de la animación Barro papaya, barro papaya, porque mañana nos vamos para la playa Barro papaya, barro papaya, porque mañana nos vamos para la playa Amigo en esta noche fue de un año la verdad, parece extraño que se va ya tan ligero Los días transcurrieron en tropez, amigo me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo Amigo en esta noche fue de un año la verdad, parece extraño que se va ya tan ligero Los días transcurrieron en tropez, amigo me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo Y el tañir de las campanas y el sonar del cañonazo Me hace pensar mucho en ti, amigo Que quiero darte un abrazo Y el tañir de las campanas y el sonar del cañonazo Me hace pensar mucho en ti, amigo Que quiero darte un abrazo Y no basta estar llorando Mi lengua esté sonando, quiero que tu alegría Venga con la vida Venga con la vida Y no basta estar llorando Mi lengua esté sonando, quiero que tu alegría Venga con la vida Venga con la vida Venga con la vida Amigo en esta noche fue de un año la verdad, parece extraño que se va ya tan ligero Los días transcurrieron en tropez, amigo me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo Y al tañir de las campanas y el cañonazo Y al tañir de las campanas y cuando suena el cañonazo Me hace pensar mucho en ti, amigo Que quiero darte un abrazo Y al tañir de las campanas y el cañonazo Y al tañir de las campanas y el sonar del cañonazo Me hace pensar mucho en ti, amigo Que quiero darte un abrazo Y no basta estar llorando Mi lengua esté sonando Quiero que tu alegría Venga con la vida Y no basta estar llorando Mi lengua esté sonando Quiero que tu alegría Venga con la vida Bendito tiempo que pasas volando Cuanta prisa tienes tu Soy amante de la luz, del arco iris, del sol, de la eterna juventud De la amistad verdadera No importa raza, religión es mi frontera Amigo en esta noche muere un daño la verdad Parece extraño que se vaya tan ligero Los días transcurrieron en tropel Amigo me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo Amigo en esta noche muere un daño la verdad Parece extraño que se vaya tan ligero Los días transcurrieron en tropel Amigo me parece que fue ayer Cuando celebramos aquel año nuevo Y el tañir de las campanas Y el sonar de un cañonazo Me hace pensar mucho en ti Amigo Que quiero darte un abrazo Y el tañir de las campanas Cuando suena el cañonazo Cuando suena el cañonazo Me hace pensar mucho en ti Amigo Que quiero darte un abrazo Y no vas a estar llorando Y no vas a estar llorando Cuando el libro esté sonando Yo quiero que tu alegría Que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos 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 Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Que la felicidad sea nuestro himno Y cantemos con todo el corazón Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos son Son mis deseos, mis deseos son Que todo se convierte en alegría Que los sueños se hagan realidad Que todo se convierte en alegría Que los sueños se hagan realidad Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Con la luz de la ilusión Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos son Son mis deseos, mis deseos son Que brinde todo el mundo en esta noche Que se quiebren las copas de cristal Y que brille la estrella bella Y que brille la estrella bella Con su luz plenilunar Con su luz plenilunar Quiero desearle a mi pueblo Lo que yo quiero es desearle a mi pueblo Que reciba un año feliz Sin tristeza y con mucha emoción Son mis deseos, mis deseos son Son, son, son mis deseos Mi deseos son Y la pobreza Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Con ganas, con ganas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó cosas buenas, cosas muy bonitas Que se reviva, que se reviva DJ Tarre de Caracas Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, 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 qué bueno pa' bailar Mira, mulata, ay, qué rico pa' cantar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Pero, 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 piropa Ay, qué sabe eso pa' bailarlo, dímelo a cantar Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, yo no olvido al año viejo que va Yo no olvido al año viejo otra vez Chinita, protégenos, madre mía ¿Y dónde está el batapado chiquinquirá? ¿Y quién tumba el saladillo? Después de una larga ausencia llegué a mi tierra y la vi más linda Fue hasta la plaza Bolívar y la encontré magistral Visité la catedral para dar gracias a Dios Quise dialogar con vos Quise conversar con vos y partir rumbo a tu altar La hermosa calle derecha trazó mi imaginación Y fue cortando la brecha que había entre usted y yo Conté catorce pueltas y los que no estaban al partir Para que nos volví a subir como han pasado los años ¿Y dónde está el batapado chiquinquirá? ¿Y quién tumbó el saladillo? Chiquinquirá ¿Y quién tumbó el saladillo? ¿Y quién tumbó el saladillo? Decime que mi viejita todavía no se ha marchado ¡Eso es! ¡Sabor, sabor! En mis pupilas la ermita dio paso a San Juan de Dios Gracias al cielo chinita que el tiempo te respetó Te traje estos lindos nardos que sé que te gustan tanto ¿Dónde consigo a Renato para llorar a Ricardo? ¿Y dónde está el batapado chiquinquirá? ¿Y quién tumbó el saladillo? Dígan chinita ¿Y quién tumbó el saladillo? Chiquinquirá ¿En dónde paraderitas? Decime que mi viejita todavía no se ha marchado ¿Y dónde está el batapado? ¿Y quién tumbó el saladillo? ¿Y quién tumbó el saladillo? Chiquinquirá ¿En dónde paraderitas? Decime que mi viejita todavía no se ha marchado ¡Armaría mi linda! ¡Con cariño para ti! ¡Y con happy gaita! ¡Puro sabor! Chiquinquirá ¿Y quién tumbó el saladillo? Chiquinquirá ¿En dónde paraderitas? Decime que mi viejita todavía no se ha marchado Maracaibo tierra amada Desde que de ti salí A cada instante te añoro Me paso el tiempo pensando en ti En mi vibra la esperanza Que a ti voy a regresar Y es por eso que me paso Cantando siempre para olvidar Por yo diciembre luces parranderos Y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que a mi alma mata Volva mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero Que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaita Canta que quiero querido amigo Canta contigo por no llorar Por yo diciembre luces parranderos Y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que a mi alma mata Colva mis ansias de regresar Volva mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero Que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaita Canta que quiero querido amigo Cantar contigo por no llorar Muere otro año y yo distante De mi vieja, de mi hogar Que dolor tan desgarrante Me roe el alma sin descansar Y unas ansias delirantes De verte ciudad natal Me acosan a cada instante Y como un niño rompo a llorar Por yo diciembre luces parranderos Y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que a mi alma mata Colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero Que ayer llegó de mi viejo lar Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaita Canta que quiero querido amigo Cantar contigo por no llorar Por yo diciembre luces parranderos Y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que a mi alma mata Colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero Que ayer llegó de mi viejo lar Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaita Canta que quiero querido amigo Cantar contigo por no llorar J.T. Arrell el apoderado del Rosario Maracaibo si es que acaso No puedo a ti regresar Tu imagen en mi regazo Quedar eterno mi viejo lar Y en el umbral de mi ocaso Cansado ya de vagar Convierto en alas mis brazos Y hasta tu suelo yo iré a parar Hoy diciembre luces parranderos Y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que a mi alma mata Colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero Que ayer llegó de mi viejo lar Háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaita Canta que quiero querido amigo Cantar contigo por no llorar Volvió diciembre luces parranderos Y el viento juega cantando gaitas Y esta nostalgia que a mi alma mata Colma mis ansias de regresar Voy al encuentro de un bardo gaitero Que ayer llegó de mi viejo lar Pero háblame de Maracaibo Háblame de Maracaibo Canta una gaita gaita Canta que quiero querido amigo Cantar contigo por no llorar Canta una gaita% Gracias.